Se está realizando invasiones a zona de protección del río Cierpe y algunos otros cuerpos de agua dentro de la zona. Igualmente se están dando muchísima eliminación de lo que es el bosque para la construcción de proyectos inmobiliarios y muchísimos otros daños que en realidad al Tribunal Ambiental Administrativo le parece alarmante, la cantidad y la diversidad que se están dando de los daños ambientales dentro de esta humedad nacional de Arraba Cierpe. Recordemos que este humedad, la humedad nacional de Arraba Cierpe, el sitio Ransal de 1995 y es el humedad nacional que tiene mayor cobertura, 122.000 hectáreas las que conforman este humedad. En realidad dentro del humedad es posible haber muchísimas cantidades de aves, distintos tipos de aves, igualmente posee ocho tipos diferentes de manglares, lo que constituye un humedad precisamente de gran importancia a nivel nacional y con el cual igualmente se generan muchísimos ingresos millonarios, más o menos calculados de unos 170 millones de dólares por año, esto debido a unos estudios realizados precisamente por la Fundación Neotrópica dentro de su proyecto de coticos, lo cual significativamente para el gobierno de Costa Rica significa un aporte bastante importante para la economía nacional y precisamente a nivel internacional la protección a los humedades. Por eso es que el tribunal lanza esta orden de Arraba Cierpe. En este caso, por favor, el repito del humedad nacional de Arraba Cierpe.